Música 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 Tráigale Música Tráigale, compa la tabla Música Música Aveando sueño Disperso Con el lucero del alma Allá abajo en el carrero Lumbó una nueva jornada Allá abajo en el carrero Lumbó una nueva jornada Juan Cantor y guitarrero Albino buen tomador Embriagado de tristeza Cantando llora de amor Embriagado de tristeza Cantando llora de amor Quiero brindarle esta zamba Alentando una esperanza Que te sirva de consuelo Si tu jornal no te alcanza Que te sirva de consuelo Si tu jornal no te alcanza Para todos los carreros Y por ciento Para seguro Música 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 Quiero brindarle esta zamba Alentando una esperanza Que te sirva de consuelo Si tu jornal no te alcanza Que te sirva de consuelo Si tu jornal no te alcanza Música 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 Música